En la Bahía Feliz Bienvenida a tu paseo por la Bahía Feliz Guiado por el caballito de mar más elegante de los 17 mares O sea, yo Nuestra visita comienza aquí mismo en el bello barco hundido de una Refugio Si tú lo dices, Sofía, bienvenida a la Bahía Si en el mar tú vas buscando un lugar especial Y puertos y bahías exploraste al nadar Ya no lo busques, el sitio aquí es Puede estar bajo el mar más ya de sorprender Si es el día de hoy, bienvenida a la Bahía Feliz Es nuestro arrecife, algo de admirar El agua tiene la temperatura ideal Y nuestros peces graduados están Los tiburones te hablarán con cordialidad Y si es el día de hoy, bienvenida a la Bahía Feliz Son las algas deleitables Y los peces amigables ¡Graciosos los cangregos! ¡De sus pinzas no me quejo! Y hay lugar para jugar Y hay lugar para escondernos y buscar Submarino es el rincón Donde siempre hay diversión Y ya llegamos al final de nuestra excursión Hay miles de ventana Hay miles de ventanas y no hay ningún portón Sirenas en una mansión de coral Si te quedas por acá, te la voy a mostrar Es este bienvenido Me alegro estar aquí ¡Tesoros para ti! ¡En Bahía Feliz! Nada que discutir De problemas de sentir Llegaste a la Bahía Feliz Alí de Lugar Naval País de agua y sal En la Bahía Feliz ¡Gracias!